Se acerca un nuevo año. Con él, nuevos desafíos. Por eso, te invitamos a comenzar a enviar buenas vibras para las oportunidades que están por llegar. Con positividad, podemos superar desafíos y alcanzar objetivos. La energía del cambio viene de dentro. Viene de ti. La energía que transforma sueños en realidad. Pensamiento positivo en logros. Vocación en realización. Deseamos que en este fin de año, te recargues para entrar en 2024 con positividad, buen ánimo, fe y determinación. ¿Piensas que alguien más merezca sumarse a esta conexión? Menciona a esa persona aquí en los comentarios o envíale este video. En 2023, sembramos nuestro futuro. ¡Feliz Año Nuevo!